Saludos a todos, soy Pirata Negro y en esta ocasión vamos a tratar cómo utilizar de forma adecuada la hoja de personaje de quinta edición que está dentro de Roll20. Estas hojas de personaje son hechas por fans y de momento la actual está solamente en inglés y alemán. Para acceder a la hoja de personaje, su narrador va a tener que poner en las opciones de campaña que se pueda acceder a dicha hoja de personaje. Hay dos de quinta edición, ya hice un tutorial sobre la otra que existe, así que esta vez voy a ahondar sobre este diseño de hoja de personaje. Lo primero cuando ya les hayan dado su personaje para poder acceder a él va a ser entrar a la sección de Charactersheet. Ya entran a la sección y pues ahí van a poder ver todo lo que van a tener que ir llenando para tener su personaje. Esta sección se va a mantener siempre aunque ande cambiando de secciones. Ahora sí que la primera es la de Core Stats en donde van a estar los skills, los atributos, la tirada de salvación, la vida, la armadura. Y esta hoja me gusta un poco más que la otra ya que, por ejemplo, lo que se refiere a spells y las armas, las tiradas para realizar las armas, se encuentran muchos elementos mejor compactados, lo cual me gusta bastante. Ya que impide que los jugadores tengan que ir cambiando entre tantas secciones, a menos de que sea necesario. Como personaje de ejemplo vamos a utilizar un mago de nivel 1. Bueno, para empezar voy a colocar los atributos sugeridos dentro del manual básico. También está el método de tirar 4 dados de 6 por cada una y descartar el número menor. Pero para meterle velocidad voy a utilizar este. Aquí ya vienen los números. 15, 14, 13, 12, 10, 8. Como va a ser un mago, vamos a ponerlo más alto en inteligencia. 15, 14, 13. 13, 12, 12, 12, 12. Mejor cambiamos de 3 a 10. 13 y 8. Esto lo hice así porque digamos las tiradas más importantes, bueno, los atributos más importantes para un mago va a ser siempre su inteligencia. Y digamos un poco los secundarios podrían ser constitución, carisma o hasta destreza, ¿no? Si quieres que tenga una buena clase de armadura. Ok. Ahora vamos a llenar lo que serían los elementos de la raza de nuestro personaje. Su clase pues va a ser mago. Y su raza va a ser un alto elfo. Su alineamiento va a ser legal bueno. Y vamos a ver. Vamos a ir a nuestro manual y vamos a buscar al elfo. Para empezar, un rasgo que nos da es un aumento en la puntuación de destreza de 2. O sea que la destreza cambiaría a 12. Su edad. Su edad y tamaño y velocidad. Aquí hay una sección dedicada a la velocidad que es muy importante. Ya que tiene dividida la velocidad entre las distintas formas de avanzar que podría tener el personaje. Ya sea nadando, volando, escalando o arrastrándose. Lo cual les voy a tomar en cuenta. En caso de que al narrador le gusten tratar esos detalles a profundidad. Lo que es el tamaño y la edad lo podemos poner en lo que es la sección de background. En la primera parte que es apariencia. Ahí vamos a poder poner su tamaño que sería mediano. El género que será masculino. Su edad 150. Algo joven. Y bueno, ya más detalles que se relacionen con su historia pueden ir acá. Su altura, su peso, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello. De acuerdo. Su visión de oscuridad es de 60 pies. En esta hoja de personaje la visión de oscuridad ya tiene una sección única. Y es aquí donde dice Dark Vision. Así que vamos a poner aquí 60. Y vamos a ver. Sentidos agudos. Eres competente con la habilidad de percepción. Se lo vamos a copiar en Racial Traits. Aquí en la sección de Background and Race Info. Perfecto. Ahora, ¿cómo marcamos esto de ser competente en la habilidad de percepción? Ok. Como verán, esta hoja está en inglés. Así que vamos a tener que, si no somos muy buenos con el inglés, pues hacer un diccionario a veces. Pero bueno, percepción y ahora sí que en inglés es bastante fácil de descifrarlo porque es Perception. Perception, nos vamos al símbolo de menos y le ponemos Proficient. Y eso lo va a cambiar a más. Y ya, así como nos hacemos Proficiente. Esto básicamente lo que hace es sumarle el bono de Proficiencia que tenemos por nuestro nivel. Que en este caso como va a ser de nivel 1 es 2. Y para marcar el nivel de personaje nos vamos a Class. Elegimos la clase de nuestro personaje. Que puede ser cualquiera de las que viene en el corebook. O alguna que sea de creación propia. Pueden ir en esta sección que dice Custom. Entonces aquí nada más para el Wizard 1. Listo. Muy bien. Lo siguiente sería Ancestros Féricos. Tiene ventaja en las tiradas de salvación contra el encantamiento. Y no puede ser dominado mediante la magia. O sea, Charmed. También lo vamos a poner en Racial Traits. Trance. Igual irá aquí. Lenguaje. Sería común y élfico. De acuerdo. Vamos a lenguajes que está en esta sección. Y lo ponemos común y élfico. Y como es Alto Elfo sería. Que aumenta su puntuación de inteligencia en 1. Lo cual es bastante bueno. Vamos a ver. Cambiará nuestro 15 a 16. De acuerdo. Entrenamiento en armas élficas. Esto se copia. Y lo ponemos en Background. En Equipment Proficiencies. Nos vamos a Weapon Proficiencies. Y ahí lo pegamos. Así ya podemos saber con qué armas tenemos ese bono de competencia. Trucos. Conoce un truco de tu elección de la lista de conjuros de mago. La inteligencia es tu característica de lanzamientos de conjuro con él. Ok. Tenemos un truco extra aparte de los que ya nos va a dar nuestra clase. Y lenguaje adicional. Que en este caso. Solo para poner ya algo. Voy a poner este. Que también sabe hablar enano. Es un enano. Es un enano. O algo curioso. De acuerdo. Ya que está listo este aspecto de la raza. Nos vamos a lo que es la clase. Y vamos a mago. Lo primero que voy a dar de cuenta son los puntos de golpe o hit dice. Estos ya vienen marcados en los core stats. Y como podemos ver. El hecho de haber ya dado que nuestro personaje es de nivel 1 en la sección de class. Hace que aquí ya nos aparezca como máximo un dado. De hit die. Y esto es muy bueno ya que no lo podemos cambiar ni aumentar. Los primeros puntos de vida que se reciben al empezar. Es el máximo de tu dado de golpe. Que en este caso sería 6. Más tu bono de constitución. Que en este caso es 2. Son estos números de arriba. Son los bonos. O los que vienen acá. Este. Así que bueno. Vamos a sumarle. Y en total sería 8 máximo. Y 8 actualmente. Y cuando tengan puntos de vida temporales. Por un hechizo. O alguna habilidad específica. Los van a anotar aquí. En donde dice temp. Para tomar en cuenta que son los temporales. Nunca cambien. Bueno. A menos de que vayan subiendo el nivel. Si vayan cambiando su máximo. Pero durante la partida. No modifiquen el máximo. Ya que. Pues si hacen eso. Pues pueden perder. Pueden perderse. Y olvidar cuánto. Cuál era su máximo de vida. ¿No? Y eso. Nunca es bueno. De acuerdo. Sigamos. Competencias. De armadura no tiene ninguna. De armas tiene estas. Y las vamos a anotar. Herramientas ninguna. Y sus salvaciones. Este. Sus proficiencias. De salvaciones. Son de inteligencia. Y sabiduría. Ok. Vamos a background. Y. Ahí está. Habilidades. Puedo elegir una de las siguientes. Elijo. Arcanos. Que aquí en inglés sería. Arcana. Sencillo. Ok. Equipo. Vamos a ver. Un bastón. O una daga. Una bolsa de componentes. O un foco arcano. Vamos a elegir. Bastón. Bolsa de componentes. Equipo de explorador. Y esto lo vamos a poner en inventario. Bastón. Componentes. Equipo de explorador. Es importante. Es importante que. Cuando vayan poniendo. Sus objetos. Vayan poniendo. El peso. De estos diferentes objetos. Los equipos. Siempre son una. Una gran cantidad de objetos. Que van juntos. Pero de todas maneras. Tienen que poner. La suma. El peso. De todo. ¿No? O si quieren. Pueden desglosarlo. Esto es importante. Ya que. La hoja de personaje. En relación. A la fuerza del personaje. Pues ya nos va diciendo. Pues este. Cuál es la máximo. El máximo peso. Que puede llevar el personaje. Y si este se supera. Pues hay este. Penalidades. Que va a sufrir. ¿No? Entonces. Por eso es importante. Tomarlo en cuenta. Ok. Y lo mejor de todo. Es de que. Se suma solo. ¿No? Una vez que lo pongan. Veamos. Lo siguiente. Será. El libro de conjuros. Regresamos. En el inventario. Que es lo más importante. De un mago. Y pues bueno. Aquí ya vienen. Las habilidades. Que. Vamos a ir obteniendo. ¿No? Aquí en esta tabla. Que tiene cada clase. Básicamente. Te da. La información. De forma. Este. Resumida. Aquí. Lo que obtienes. En primer nivel. Sería. La habilidad. De lanzar conjuros. La habilidad. De recuperación. Arcana. Y. Puedes poder usar. Dos hechizos. De nivel uno. Al día. Y tienes. Tres trucos conocidos. Más. El truco. De ser elfo. Serían cuatro. De ser alto elfo. Serían cuatro. Así que vamos a ver. Recuperación. Arcana. Esto. Básicamente. Nos permite. Recuperar. Este. Un hechizo. Después. De un descanso. Esta habilidad. La vamos a poner. En la sección. De clase. En donde dice. Clash. Featurs. And Feats. Aquí vamos a anotar. De igual forma. En esta sección. Están lo que se llaman. Clash. Actions. Y esto nos sirve. Pues para poder anotar. Aquellas acciones. Sobre todo. Digamos. Las que son de clases. Más marciales. Como lo que puede ser. El guerrero. El bárbaro. O incluso. El explorador. El tipo de ataques especiales. Que tiene. Cuantos tiene. Cada cuantos se recargan. Descanso corto. Descanso largo. Y de. Quil se gana. No sé. Que está bastante bien. La verdad. Vamos a ver. Lo que se diría. Sería. Ver. Lo de. El trasfondo. Eso sería. A mi parecer. Antes de pasar. Con la magia. De trasfondo. Al personaje. Voy a darle. El de. Sabio. Todo personaje. Siempre debe tener un trasfondo. De sabio. Me da competencia. En habilidades de. Arcana. E historia. Lo bueno de. Las reglas. Es de que. Aunque yo ya puse. Arcana. Esto me permite. Ponerlo ya. En otra habilidad. ¿No? O sea. Si ya tengo. Proficiencia. En una habilidad. En la que mi trasfondo. Me da también. Proficiencia. Puedo elegir otra. ¿No? La que yo decida. Así que va a ser. Historia. Soy proficiente ahora. Y. Va a ser. Percepción. Ya también tiene. Investigación. Perfecto. Tengo otros dos lenguajes a mi elección. Por ser un sabio. El trasfondo. Se anota igual. En la sección de backgrounds. Y aquí ya puedo anotar. Cuál es específicamente. Mi trasfondo. Igual. Viene una sección. En lo que es la hoja de persona. De acá. En la parte superior. De la hoja de personaje. Donde voy a anotar. Sabio. Y aquí las cosas específicas. Que me va a dar. El trasfondo. Algo más que nos da. Es el rasgo de investigador. El cual voy a. Anotar para recordárselo. Al narrador. En la sección. De trasfondo. Y ahora aquí viene. Lo que son. Este. Los rasgos de personalidad. Ideales. Fallas. Este. Vínculos. Esto es importante. Que. Se tome como. Inspiración. Puedes. Realmente. Utilizar. Lo que son. Este. Las tablas. Y. Realizar tu tirada. Pero creo que es mejor. Usarlas como. Elemento de inspiración. ¿No? Pero pues. Este. En esta ocasión. Les vamos a ver justo como están. Tú. Y todos estos elementos. Pues obviamente. Van a ayudar a la narración. Haciendo que el personaje. Que tenga un sabor único. Ok. Ya que vamos. Con lo que es el trasfondo. Y ahora podemos pasar. A otro elemento importante. Que va a ser este. Definir lo que son. Los spell slots. Y los spells. Que conoce. Pues nuestro personaje. En este caso. Al ser un mago. De nivel 1. Se le entregan. Lo que son. 6 hechizos. Y. Tendría 4 cantrips. Por. Ser este. Alto elfo. En la sección de spell book. Es donde. Va a venir. Un elemento muy importante. Que es la. Save DC. Que. Algunos hechizos. Nos solicita. Que es básicamente. Cuando. Un hechizo. Dice. Que. Obliga al oponente. Tirar una salvación. De destreza. De constitución. De inteligencia. O de lo que sea. Este. El número. Que va a tener que. Igualar. O superar. Nuestro oponente. Va a ser el que. Venga. En este. En la sección. Del. De nuestra clase. De personaje. ¿No? Que en este caso. Sería mago. Así que. Va a ser. Este. Trece. Y pues. Va a ir variando. Esta salvación. Si tenemos. Un personaje. Que sea. De diferentes clases. En relación. Al hechizo. Bueno. En relación. A la clase. Que estamos ocupando. O. Pues. También puede. Que sea. Por. En algunos casos. Muy específicos. Dependa. De que. De donde. De que clase. Haya salido. El hechizo. ¿No? Pero bueno. No nos compliquemos. Con eso. Para tratar. La situación. De los hechizos. Vamos a ir a la sección. De spellbook. En donde va a venir. Este. Dividido por clase. Lo que es la clase. De dificultad. De los hechizos. Aquí. Que se llama. Save the C. La clase de dificultad. Se nos solicita. En diferentes hechizos. Y básicamente. Es el número. Que tiene que igualar. A superar el oponente. Para sufrir un efecto completo. O sufrirlo a la mitad. Una de las primeras cosas. Que se va a hacer. Es poner el máximo de spell slots. Por nivel. Que sabe nuestro personaje. Un mago de nivel 1. Tiene un máximo de 2. De nivel 1. Pero bueno. Los hechizos que conoce. Pues eso ya es más. Extenso. Los cantrips. Me parece que conoce 4. Más que todo. Por ser un alto elfo. Así que de una vez. Voy a poner. Nada más. Uno. De acuerdo. Elijamos un truco. Para esto. Nos vamos a lo que va a ser. Este. La sección de hechizos. Elijamos un truco. Que sería. Del mago. Que en inglés. Se llama cantrip. Voy a elegir. Para colocar. Lo que sería. La. Rocea de veneno. Rocea de veneno. Voy a copiar el nombre. El hechizo. Y vamos a colocarlo. Rocea de veneno. La escuela. Es conjuración. Veamos. El tiempo de lanzamiento. Es de una acción. Aquí va. Casting time. Ponemos una acción. Su rango. Es de 10 pies. Solo pongo 10. Su componente. Es verbal y somático. Eso quiere decir. Que son palabras y gestos. Y su duración. Es instantánea. Su source. O sea. Viene de lo que es. Este. Ser mago. O también podría poner. Que viene de la raza. Realmente. En esta ocasión. Solo voy a poner. Que viene. Ser mago. Ok. Y voy a copiar. Esta información. De acuerdo. Para poner lo que es la información. Como tal. Voy a poner. Que se muestre. Lo que es aquí. En esta sección. De show. Voy a poner. Que se ponga. Lo que es. Este. La descripción. Aquí voy a poner. La descripción. General del hechizo. Y toda la información. Que se trata. Sobre lo que hace el hechizo. A niveles más altos. La voy a poner. En esta sección. Que dice. Higher. Higher. Spell. Cloud Defect. Ahí está. Y así. Vamos a poder tener. La información. Este. Mejor. Controlada. Como pueden ver. Esta. Sección. Es bastante completa. Así que. Vamos a ir colocando. Los diferentes elementos. Este hechizo. Básicamente. Nos dice. Que. Va a pedirnos. Una tirada de salvación. De constitución. Y que. Básicamente. Obliga. Que lo pone. Entregar. Realice. Y si falla. Sufre. Un dado. De 12. De puntos. De daño. Por veneno. Así que. Vamos a poner. La salvación. Es una salvación. Puedes. Save. Aquí. Es una salvación. De constitución. Y es la save. De lo que es el mago. Y si. Tiene éxito. Ignora. Daño. Y ya daño sería. Pues bueno. Lo que específicamente. Va a generar el hechizo. Aquí. Damage dice. O sea. El daño. Cuál es. El dado. Que utiliza. El daño. Y el hechizo. En este caso. Es un dado de 12. No hay un stat bonus. Ni ningún otro tipo de bono. Y le ponemos. Que el daño. Es de tipo. Venenoso. O board veneno. Nada más. Veneno. Aparte. Del botón. De información. En donde va a venir. Pues. Ya ven. Lo que viene aquí. En el recuadro. De la información. Relacionada al hechizo. Para usar el de casteo. Vamos a seleccionar la información. Que queramos que aparezca en el de casteo. En este momento. Lo más importante. Al momento de castearlo. Va a ser. Que aparezca. El número de la salvación. Así como. El daño. De modo que esta información. Pues. Se contenga. Cuando se vaya a usar el hechizo. Y sea fácil saber. Este. Cuáles son los resultados. De. Haberlo utilizado. De acuerdo. Este. Ya dependerá de ustedes. De llenar el resto. De los elementos. En caso de que. Seleccionen un mago. En nivel 1. Y volvamos a colocar. Un hechizo de ejemplo. Para tratar. Otros elementos. Un hechizo de nivel 1. Del mago. Puede ser. Lo que sería. Dormir. De acuerdo. Es nivel 1. Y es encantamiento. Así que vamos a escuela. Enchantment. Este. Ponemos aquí. Reemplazamos el 1. Por dormir. Su tiempo de lanzamiento. De una acción. Rango 90 pies. Vamos a poner. Rango 90. Componentes. BCM. Esto quiere decir. Que también necesitamos. Nuestra bolsa. De materiales. O de ingredientes. Para poder usar el hechizo. Su duración. Es de 1 minuto. Y la fuente del hechizo. Es la clase de mago. De acuerdo. Copiamos la información central del hechizo. Nos vamos. Abrimos la sección de descripción. Ponemos la información básica. Y toda la información relacionada. Con usar el hechizo a nivel alto. La ponemos. En la casilla. Para nivel alto. Y bueno. El hechizo en concreto. Nos pide. Tirar 5 dados de 8. Y también podemos poner. 5 de 8. En daño. Y de daño. Podemos poner sueño. Para ejerlar. Cuál es el efecto. Que no es como tal un daño. Si no. Pues algo que nos pide. El hechizo. Y en este caso. Creo que sería bueno. Poner tanto la casilla de efecto. Como la de daño. Al momento de usar el hechizo. Y así. Cuando oprimamos. Info. Y cast. Nos vamos a encontrar. Con la siguiente información. En lo que es la barra de chat. Podemos ver aquí. Toda la información. Relacionada con dormir. La descripción del hechizo. Como se usa. Niveles altos. Escuela. Distancia. Básicamente todo lo que pide. Este no es un hechizo de concentración. Pero si lo fuera. Habría que marcar esta sección. Para dejar en claro. Que es un hechizo de concentración. Si fuera un ritual. Igual. Bueno. Si tuviera la posibilidad. De utilizarse como ritual. Como es lo que es detectar magia. Puedes tener que marcar ritual. Igual. Y bueno. Este es un hechizo. Más. Que se le suma al mago. De los seis que tiene. De los seis que conoce al principio. Y este es uno de los seis hechizos. Que conoce el mago. Al iniciar en primer nivel. Tiene dos espacios de nivel uno. O sea que de estos hechizos. Solamente va a poder ser. Utilizar uno o dos veces. O dos diferentes. Y no va a poder. Este realmente. Tener preparados todos. Va a tener una. Un número limitado de hechizos. Ya preparados. Que va a poder utilizar en ese día. Para marcar eso. Vamos a poner aquí. En donde dice. Prepare it. De este modo. Pues vamos a poder. Saber que hechizos. Tiene a disposición el mago. En el momento en que lo estamos usando. Para poder ayudarnos. Una vez que el mago vaya adquiriendo. Cada vez más y más hechizos. Está esta sección que se llama. En donde vamos a poder. Tener inmediatamente. Aquellos hechizos. Este. Que tengamos. Ya sea preparados. En ritual o en concentración. Ya muy bien indicados. ¿No? De modo que pues sea fácil. Saber que hechizo queremos usar. En cada momento. Cuáles tenemos. Y todo en relación a ellos. ¿No? Y eso es básicamente. Todo lo que tiene que ver con. Este. La sección de spellbook. Ahora vamos a la sección de. Weapons. En Weapons. Vamos a poner bastón. Y vamos a poner. Vaya esta ligera. Bastón la puse en la sección. De lo que es melee weapons. Y vaya esta ligera. La puse en la sección. De ranged weapons. Ok. Esta sección de acá. Se centra en este. Bonus y penalidades. Que va a tener su personaje. De modo que. Aquí vamos a poder sumar. Y restar elementos. Que se le van a quitar. Al ataque. O al daño. Estos elementos. Van a ser generados. Ya sea por un bardo. Un mago. O algún elemento. Tal vez. Alguna especie de maldición. Y se ponen aquí. Para que realmente. No afecten. O sea. No se tengan que andar cambiando. Los que son más estables. ¿No? Aquí. Digamos. Todos estos son como temporales. Y se van a ir colocando los valores. Y van a ir afectando. Nuestras tiradas. En ese momento. Mientras tengan estos valores. ¿No? Y sean. Negativos o positivos. Ok. Vamos a buscar el bastón. Y veamos. Es un dado 6. Contundente. Y es versátil. De acuerdo. Su daño es de. Muy bien. Su daño es. Un dado de 6. Y el tipo de daño. Es contundente. Outblocks. Pero como es versátil. Voy a ponerlo otra vez. Un de 8. Pero voy a poner una vez. Bastón a dos manos. Para hacer la diferencia. Y lo que es la ballesta ligera. En ammo vamos a poner 20. Ya que se nos regalan 20 brotes. Y el resto de la información. Vamos a checarla. Es un dado hecho perforante. Notamos. Un dado de 8. El tipo de daño es perforante. Y su rango es de 80 a 320. 80 mínimo. Y 320 es un máximo. Y es un aroma que se usa a dos manos. De acuerdo. Aquí está el daño. Y cuando oprimamos el botón de ataque. Va a venir básicamente toda la información. De la tirada. De la tirada tanto de ataque como el daño. Y aquí pueden ver. Aquí ya salen este. Dos números. Y salen dos números. Porque digamos que. Siempre se toma en cuenta. Lo que es el sistema de ventaja y desventaja. Si estuviera en desventaja el personaje. Se va a elegir el número menor. Si estuviera en ventaja. Se va a elegir el mayor. Y si no está en ninguna de las dos. Se suele elegir. El que está a la izquierda. O pues también puede ser. Que solamente se elige el que está a la derecha. Realmente da igual. Se elige alguno de los dos. Y supuestamente no importa realmente. Cual de los dos elijas. En caso de que no tengas ventaja o ventaja. Pero pues bueno. Eso ya será cuestión del narrador. Y aquí ya también viene el daño. Y se especifica que tipo de daño es. Perforante. Así que ahí viene toda la información básica. Y esencial que va a estar utilizando tu personaje. Finalmente nos vamos a armadura. Y normalmente un mago no tendría por qué llevar armadura. Pero para poner de ejemplo. Vamos a ponerle una armadura al mago. Aunque no se entre nada para llevarlo. Y vamos a ver. Armaduras. Sería una de cuero. Once más destreza. Aquí ya puse el nombre. La hace base de la armadura es once. El tipo de armadura es ligera. No tiene bono mágico. No tiene desventaja. Estreza. Ni tampoco reduce la velocidad. Y ahí está. Esto ya inmediatamente que pongamos esta información. Ya la va a colocar. De igual forma si tuviéramos un escudo por ejemplo. Solo hay que poner el escudo. La base de AC. Solamente la tenemos que poner en dos. Y ya. Subiría automáticamente la AC del personaje. Y muy bien. Después de hacer unas cuantas pruebas. Como pueden ver. Este. Pude comprobar como se utiliza esta sección en CoreStats. De lo que es este. Los Quick Attacks. Digamos. La información más reducida de una especie de ataque. Esto se hace en Weapons. Y se hace en esta sección. Para que aparezca. Tenemos que oprimir lo que sea. Ya sea. Melee. O Ranjet. Para poder. Generar un arma. ¿No? Un tipo. Bueno. Un tipo de. Sí. Un tipo de ataque con arma. Ya hice el de bastón. Y para poder hacer el de ballesta. Simplemente tenemos que ir a Ranjet. Elegir uno. Y poner ballesta ligera. Y esto. Va a generar aquí. Una. Que se llama ballesta ligera. Una sección. Vamos a poner lo que es ataque. Ya está. Ya se coloca de forma automática. Aquí podemos poner. Somos profecientes o no. Con el arma. El rango. Vamos a poner. 80. 320. Armo. ¿Cuántas municiones tiene? 20. Daño. Sería un D8. Según me parece. Que es perforante. Y hace crítico con 20. Ya viene toda la información. Y está listo. Oprimimos el botón de Ranjet. Y como ven. Ya aparece. Pues la misma información. Que salía aquí. La gran diferencia. Es de que como ya pasamos. Toda esta información. A esta sección específica. La cual podemos quitar. Simplemente. Oprimiendo el botón de Mili. Y luego el botón de Ranjet. Este. Hemos pasado toda esta información. Aquí. A esta pequeña sección. Y así ya vamos a poder estar. Pues quitando. Nuestra munición. O utilizando el ataque. Sin tener que pasar. A la sección de Weapons. Lo cual nos va a hacer. Más rápido. Todo el asunto. Esta sección. Igual. Este. Se centra. En bonus. O penalidades. Y como ya expliqué. En la sección de armas. Eso se centra. En. Pequeños aumentos. O reducciones. Que pueden sufrir. Los ataques. Las salvaciones. También. En relación. A un hechizo. O algún efecto positivo. O negativo. De oponentes. Y enemigos. Aquí viene. Lo que son. Resistencias. Y inmunidades. Que básicamente. Se habla de. Cuando se resistente. Un daño. Se sufre. La mitad. Del daño. De dicho ataque. Por ejemplo. Si algún elemento. Mágico. Te da resistencia. El fuego. Al recibir un ataque. De fuego. Recibirías. La mitad. De daño. ¿No? Y aquí vas a notar. Esa información. Si tu personaje. La tiene. Esta sección. Se relaciona. A las tiradas. De salvación. En caso. De estar a punto. De morir. Aquí. Puedes. Seleccionar. Si estás. Este. Si tienes. Inspiración. O no. En caso. De que tu. Narrador. Lo utilice. Y aquí. Puedes. Colocar. Tu nivel. De exaución. Y al poner. El cursor. Sobre la interrogante. Van a aparecer. Los elementos. Que generan. Los diferentes niveles. De. Cansancio. En general. Esta es la información. Y como. Se va a colocar. Dentro de tu. Hoja de personaje. Así que. No hay mucho. Más que agregar. Solamente. Decir que. Puede tomar un tiempo. Y en un momento. Puede parecer. Que es este. Que se está colocando. Demasiado. En diferentes lugares. Pero realmente. Una vez que te acostumbras. A utilizar. Una hoja de personaje. En roll 20. Te das cuenta. Que vale. Mucho la pena. Ya que facilita. Demasiado. El trabajo. Para. Poder. Utilizar. Los chequeos. De habilidad. Las tiradas. De básicamente. Ante todo. Todo. Puede ser. Este. Utilizado. Con gran facilidad. Y. Lo que es. Tanto inventorio. Como lo que es. El hecho. El uso del spellbook. O como lo que son. Para clases. Que usan. Para. Digamos. Partidas. En las que. Están fits. Puede ser muy bueno. Ya que. En la sección de clases. Pues ahí también. Viene la opción. De poner la información. Específica. Que te da. Un fit. Entonces. Esto. Pues ayuda. Mucho. ¿No? Porque. Permite resumir. La información. De. Una forma. Bastante. Concreta. Así que. Sin nada más. Que agregar. Me despido. Espero. Que este tutorial. Les sea de utilidad. Y que. Lo pueden utilizar. Bien. Para su beneficio. En todas las partidas. A las que decidan entrar.